El gran reto para la educación a distancia consiste en lograr que los alumnos aprendan habilidades sociales y un desarrollo integral a nivel personal, a fin de saber envolverse en el campo laboral y profesional de forma que se satisfagan las necesidades de los espacios que se les pueden ofrecer, consideró Indira Gandhi, de la National Open University de India, durante su conferencia magistral Desafíos de la Educación a Distancia en el Mundo, en el vigésimo sexto Encuentro Internacional de Educación a Distancia que organiza Virtual Educa y UDG Virtual en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Importa la distancia física? Sí, importa. Y eso lo tenemos que relacionar con la distancia psicológica, en donde tenemos poca capacidad de autoaprendizaje. Indira Gandhi comentó que los maestros deben practicar lo que enseñan y que la educación, sea en línea o presencial, debe estar enfocada a la felicidad de las personas. El académico hindú comentó que otro de los retos de la educación a distancia es simplificar los conceptos y los contenidos. El Deep Learning es un término psicológico antiguo, no podemos tomar esto y meterlo en una máquina y después saber cómo funciona el Deep Learning o el aprendizaje profundo y después instaurarlo en robots y para que las máquinas aprendan igual que los seres humanos. Yo estoy en total desacuerdo, total desacuerdo con esto. Y a lo que me refiero simplemente es que nosotros como seres humanos tenemos que simplificarlo. Yo soy un simple ser humano. No me hagan complejo, no me complejicen, no me complejicen. No me complejicen, por favor, facilítenme todo. Si tienen Machine Learning y Inteligencia Artificial, facilítenme a mí según la forma que yo soy, en lo que estoy ligado, porque si no, no lo voy a poder asimilar, no lo voy a poder tener para mí. Simplifíquenlo todo, por favor, no complejicen, no compliquen nada. Consideró que el desarrollo de las habilidades sociales y de mejores modelos de educación permitirán que los egresados tengan mejores oportunidades para el campo laboral y profesional, pues la falta de esas habilidades provoca que no sean contratados a pesar de haber vacantes en distintos sectores. Con imágenes de Rubén Fraires, señal informativa, Edgar Olivares González.